Queridas hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la que sería la clase 48 del curso de Filocalía, en la cual tocaremos en parte párrafos del texto de Nilo el Aceta, discurso ascético muy necesario y utilísimo. Yo no sé si es que Nilo se nos resiste o nosotros nos resistimos a Nilo, porque en estos días, esta semana casi, en donde se suspendió el curso, han llegado muchas consultas y planteos en el intercambio por correo que vale la pena tratar, aún a riesgo de minimizar a Nilo el Aceta también en la clase de hoy. Avanzaremos hasta completarlo con toda paciencia. Pero estas consultas son importantes porque hacen a la esencia de lo que buscamos con el curso de Filocalía, que es, mediante cierta comprensión en el corazón, incorporar en nosotros particulares virtudes que deriven de la enseñanza de estos padres. Entonces, cuando se plantean preguntas o interrogantes respecto de temas tratados en clases anteriores, no se pueden obviar, no debemos obviarlas, porque además son de interés para todos. A todos nos tocan más o menos las consultas que se hacen. Vamos entonces primero con ellas. Días atrás hablamos sobre el tema de las caídas. Esto de que cuando se producía, ustedes saben que en términos de camino espiritual o de vida espiritual, es tradicional utilizar el término una caída, para referirnos a un momento de pecado, a un error, a una falta, a esas hondonadas que tiene la vida espiritual. Y decíamos entonces que era importante no mortificarnos en exceso cuando esto ocurría. ¿Por qué? Porque esto iba a peor, esto nos perjudicaba, evitaba que iniciáramos nuevamente el ascenso espiritual. En ese intercambio aludíamos a esto de, ya al irse cayendo, irse levantando y sacudiéndose el polvo de la ropa, seguir caminando. Bueno, a raíz de esto que comentamos, se plantearon algunas consultas, como por ejemplo, ¿Para qué sirven las caídas? ¿Cómo es que podemos tomar favorablemente un hecho que en apariencia es totalmente negativo? Supongamos, me vengo planteando una ascética en la alimentación, Comer así y asá, de cierto modo, etcétera, etcétera. Me planteo esta ascética, se sostiene varios meses, o pongamos por caso, años, y de repente se produce una caída. Y todo aquello que aparentemente se había acumulado, queda por el piso, como si hubiéramos perdido todo lo ganado, lo acumulado. Entonces se me planteaba, ¿Cómo es que esto puede ser útil? ¿De qué manera entenderlo? Bueno, la respuesta que podemos extraer de la enseñanza de los filócalos, y también en parte de nuestra propia experiencia, dice lo siguiente, si uno cree estar donde no está, toda acción que se ejecute en adelante, en definitiva va a ser falsa, va a llevar en sí la simiente de algo que no es real. En tal sentido, una caída viene a situarnos en el punto correcto del mapa, del mapa del territorio en el cual estamos. De nada sirve que yo crea que estoy a 10 kilómetros de tal aldea, de tal poblado, cuando en realidad estoy a 300 kilómetros. Entonces la caída viene a ser una señal inequívoca, que me dice, mira, en realidad estás lejos todavía, no hay por qué preocuparse en demasía, no hay que torturarse o mortificarse, pero asumir la distancia real a la que nos encontramos de aquel pueblo a donde vamos. Ese sería uno de los significados verdaderamente muy útiles que tienen estas caídas. En tal sentido, es una gracia. Fíjense lo que decimos. Lo que se llama habitualmente una caída en el camino espiritual puede ser una gracia, un don de Dios, un aviso. Oye, no te creas lo que no es. Ve por donde debes y no te hagas ilusiones que son vanas, que no son reales. Desde el punto exacto del camino en donde estás puedes diagramar cómo continúa la peregrinación, tu caminar. Ese es un sentido que ha sido muy útil para nosotros y lo extraigo de la enseñanza de varios autores en Filocalía. También a ver, sobre este tema, se nos va construyendo una imagen no correspondiente, una imagen de nosotros mismos que no es correspondiente. Y aquí vuelvo al ejemplo del brazo levantado. ¿Se acuerdan ustedes? Lo hemos tratado creo en Filocalía y también en Fenomenología. Si nosotros sostenemos el brazo levantado, este, tarde o temprano, se va a caer. Esta tensión que en cierto modo viene a ser antinatural le genera un gasto de energía, un esfuerzo, un conflicto de fuerzas que finalmente va a producir que el brazo caiga, extenuado. Los músculos no pueden ya sostener el peso y va a ceder. Entonces, en nuestras ascéticas, en las prácticas que nos planteamos, quizá metas o propósitos, fijémonos bien. Porque a veces podemos tener el brazo levantado un largo tiempo. Podemos sostenerlo. Pero esto nos hace creer que esto ya es una segunda naturaleza, que ya lo tenemos incorporado en nosotros. Y sin embargo, a la larga, el brazo cae. Entonces, ahí está, es un punto central de toda práctica espiritual esta. Vendría a ser, siguiendo el ejemplo, ¿en dónde estoy asentando el brazo? ¿Lo estoy asentando merced a una tensión, a un esfuerzo? ¿O en algo cierto, estable y real que no puede derrumbarse? Es como aquel ejemplo célebre en la Sagrada Escritura, donde la casa se asienta sobre roca. Y entonces se soporta cualquier avatar que pudiera presentarse. Y aquí se abren dos temas también muy importantes. La ascética muchas veces ha sido entendida, por supuesto en siglos cercanos al inicio del cristianismo, y también en la llamada era medieval, en la época medieval. Y hasta hoy en día hay muchos residuos de esto, en los cuales la ascética ha sido entendida como una lucha constante. E incluso si vamos a filocalía, nos vamos a encontrar con frecuencia con la palabra lucha, esfuerzo, la guerra, contra el mal. Pero esto tiene que ser bien entendido, y también con los conocimientos y la información que tenemos en nuestra época. Fíjense el caso, siguiendo con este tema de la alimentación, porque creo que es un ejemplo que puede tocarnos a todos e ilustra muy bien el tema. ¿Cuál ha sido el error frecuente, desde nuestro punto de vista, de la ascética del esfuerzo? Yo me propongo no comer más pastel. Resulta que soy adicto a comer tortas con dulces. Y entonces, cada dos días o todos los días, yo me como un trozo de torta. Entonces se plantea la ascética, en la cual me dispongo a no comer más pastel. A resultas de esto, me paso todos los días restantes pensando en el pastel. Y se han establecido manuales y tratados, muy rigurosos por cierto, donde se habla de cómo el adversario, el enemigo, el demonio, los logismoi, etc. me seducen poniéndome la imagen del pastel. Y yo me niego, me resisto, y le digo no al pastel, y lucho, y trato de pensar en otra cosa, y hago oración. Pero ¿saben qué pasa? Finalmente, el monje, el que va por un camino espiritual, el cristiano en general, te pasaste 24 horas pensando en el pastel. No lo comiste, pero en él estuviste. Y mientras estabas regodeándote, en la lucha contra el pastel, de algún modo lo degustabas. Fíjense que esto es una consideración, a mi juicio, importante. Cuando yo lucho contra lo que se ha llamado históricamente, una tentación de cualquier signo que sea, por cualquier sentido que venga. Cuando yo lucho contra una tentación, estoy de algún modo inmerso en ella, y pre-gustando, o gustando de cierto modo, lo que aquella me daría. Entonces, finalmente, ¿cuál es el punto? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómete el pastel, así dejas de pensar en él? No, no estamos diciendo eso. Porque resulta que viene a ser el funcionamiento del ser humano, que si uno se come el pastel, esto es como echar combustible al fuego. Los deseos no se sacian saciándolos, sino que se alimentan de ese modo. Uno come pastel, y por un rato se va el deseo. Pero luego, esta nueva memoria del placer, lo retroalimenta, lo acrecienta aún más. Entonces, ¿qué hacer? Este es el punto. ¿Qué hacer? Lo primero, según lo que hemos aprendido, según lo que nos parece, es lo siguiente. Allí está el objeto del deseo, la torta, el pastel. Esto que deseo, teóricamente, me va a dar algo que ahora me falta. Entonces, tengo que examinar con detenimiento qué es lo que me falta. Esto es, hay en mí una sensación de carencia, que aparenta, será saciada por el pedazo de torta. Esto no es real. Inmediatamente se cumple el deseo, aparecerá otro deseo. Es decir, la carencia, la carencia de fondo, se va a manifestar en multitud de formas diferentes. Hay que afrontar la carencia de fondo. ¿Cuál es la carencia de fondo? La falta de plenitud, de plenitud interior. ¿Y por qué me falta plenitud interior? Porque no vivo en la presencia de Dios. Pero, este tema, que ustedes dirán, este hombre vuelve una y otra vez al mismo tema, a mi juicio merece más detalle y ahora lo abordamos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuemos con este tema de la plenitud, o mejor dicho, de la carencia. De la carencia que hay en nosotros que busca la plenitud y que la busca a través de los objetos, de las situaciones, de las personas, de ese estado del alma en el cual necesitamos siempre de algo y nos parece no tener aquello que buscamos. esta es la raíz de todos nuestros problemas. Aquí nace toda dificultad en la vida espiritual, la falta de plenitud en nosotros y decíamos que sólo la percepción de la presencia de Dios es capaz de saciarnos totalmente y hacernos libres de temor para allí si no necesitar nada. Fíjense, esta fue una frase que a mí me impactó mucho, la la escuché y la leí formulada de modo muy similar en distintos autores. Aquella frase que dice o aquella formulación que dice quien nada necesita no tiene temor alguno. Si yo no necesito nada no tengo miedo. En otras palabras sería si vivo en la plenitud si Dios está conmigo nada me falta ni física ni mentalmente no hay carencia absoluta. Entonces decíamos es la falta de esta presencia de Dios en nuestra vida cotidiana lo que nos hace andar detrás detrás de múltiples objetos lo que finalmente configura en nosotros un montón de pasiones y por eso andamos en varias ascéticas buscando permanentemente cuál es el camino a esa plenitud. Ahí tenemos situado el tema ¿Por qué es tan esquiva en el cotidiano la presencia de este Dios que al parecer nos ama nos hizo y nos sostiene y sin embargo no percibimos fácilmente? a raíz de lo de filocalía de los textos de filocalía y también de nuestra experiencia personal concluimos que hay un elefante en la cocina que estamos ignorando y que ignorar semejante problema hace inválidos nuestros intentos nuestras prácticas nuestras ejercitaciones y a veces hasta nuestras oraciones ¿Qué es este problema? ¿Cuál es este problema que estamos dejando de lado? Decimos desde muy pequeños el tema de la finitud el tema de la muerte y las respuestas que se nos han dado respecto del tema de la muerte tanto en el ámbito religioso como científico y demás no vienen a saciar nuestra búsqueda de inmortalidad porque es preciso tener algo en claro no hay plenitud posible si no nos sabemos inmortales lo repito no hay plenitud o no hay felicidad ni bienestar posible sino nos sabemos inmortales no puede ser feliz quien muere la finitud como el extremo de la vida no puede saciarnos imagínense ustedes que desde muy pequeños subimos a un tren se nos asignó un asiento unos compañeros de viaje un vagón determinado e incluso un vagón confortable podría ser una situación de vida cómoda se nos dio el boleto se lo ticó todo auténtico y se dijo adelante que te vaya muy bien en el viaje solo ten en cuenta que la estación final del tren es un muro impenetrable contra el cual se va a estrellar el tren hagas lo que hagas caramba esto se nos dijo o al parecer se nos mostró empíricamente cuando nosotros desde pequeños empezamos a ver que unos y otros morían moría un familiar en las noticias veíamos las muertes etcétera se enfermaba alguien podía morirse y se nos empezaron a decir cosas como no te preocupes ahora está en el cielo no te preocupes descansa en la alegría de Dios sin embargo nosotros veíamos llanto dolor tragedia dramatismo en suma una cosa es lo conceptual y otra cosa es lo que vivíamos y ahí se nos empezó a hacer ahí se nos empezó a crear un abismo una brecha entre la fe y la razón la razón se empezó a construir el raciocinio la inteligencia se empezó a nutrir de datos empíricos este se moría aquel se moría otro se enfermaba el demás ya se moría y apareció un campo de la fe donde se nos decía no pero eso no es así en realidad la vida es inmortal el alma es inmortal o van a resucitar más adelante si te portas bien la muerte no te va a afectar realmente vas a estar con Dios entonces apareció el campo de lo conceptual de la fe religiosa y el campo de lo empírico la lucha entre fe y razón flaco favor nos hicieron explicaciones teológicas no asentadas tampoco en una experiencia viva porque cuando se nos habla de redención de resurrección y como sustento de eso se nos citan pasajes bíblicos eso está muy bien pero la razón no la nutren y hoy en día hermanas y hermanos no somos las mismas personas que eran otros cristianos hermanos nuestros del siglo primero del siglo segundo del 1200 del 1500 cuidado somos distintos tenemos mucha más información científica o muchos más conocimientos que incorporamos a través de los sentidos ampliados y esto nos entra en conflicto necesitamos fundamentos más vividos más profundos más reales en el corazón para que no se nos produzca una fe de mampostería avancemos un poco más hay distintos tipos de fe por ejemplo yo tengo fe de que mi equipo de fútbol el equipo A le va a ganar al equipo B ¿por qué tengo fe? bueno porque en realidad yo quiero que sea así yo deseo que mi equipo gane tengo una historia con ese equipo mi papá era de ese equipo ese equipo es el de mi barrio etcétera etcétera entonces yo tengo una fe y digo vas a ver que vamos a ganar ¿verdad? ese sería el primer tipo de fe podemos situar otro tipo de fe un poquito más arraigada con más datos en la razón por caso me pongo a estudiar los jugadores de mi equipo estudio qué jugadores va a haber en el otro equipo reviso la trayectoria de ambos y digo caramba pero ciertamente que mi equipo va a ganar porque está en la tercera posición los otros están en la decimoquinta son inferiores etcétera y vamos a ganar entonces al primer tipo de fe le estoy sumando otro tipo de fe de creencia que se apoya ciertamente en algunos datos que podemos llamar más racionales tengo cierta información pero en temas como la muerte la finitud y demás es complicado entonces creer en la inmortalidad necesita de un cierto sabernos inmortales lo digo en otras palabras tal vez más claras si no vivo cierto tipo de espiritualidad en mí viva hoy si hoy no percibo algo de mi inmortalidad en otras palabras de mi inmaterialidad si no me doy cuenta que soy espíritu si no es una experiencia cierta en mí hoy me va a ser difícil creer que no voy a morir o que más allá de la muerte física voy a persistir dejemos de lado si esta trascendencia si esta persistencia tiene un sentido de individualidad tiene nombre y apellido tiene un modo de percepción particular hay mucho para explorar en eso y han hablado los santos mucho de esto también allí puse en esiquía blog un texto de un estudioso sobre san agustín que habla también de los sentidos espirituales se lo recomiendo es interesante voy a ver si pongo el link aquí también debajo de este vídeo pero quiero decir mientras nosotros no tengamos una experiencia de la inmortalidad en el hoy nuestra creencia en la vida futura en el reino de los cielos va a ser solo creencia no va a ser una fe que se apoye en cierta certeza en un saber del corazón y esto produce una división entre la ascesis la práctica y lo que sentimos y está en la raíz de muchos de nuestros conflictos en suma mientras ignoremos el elefante en la cocina no nos situamos donde realmente estamos volvemos al tema de las caídas ¿dónde estamos? ¿en que temo la muerte? ¿en que me creo cuerpo mortal? ¿en que no sé si hay vida después de la muerte del cuerpo considero con fe y certeza interior que Dios me cobija luego de la muerte o es todo un supuesto conceptual si el tema de la finitud no ha sido superado de cierto todo lo demás las ascéticas las prácticas muchas de las oraciones van a pisar en falso y tarde o temprano nos van a mostrar su debilidad este es un tema que no es menor es central es importante se nos ha dicho que al final del viaje vamos a chocar inevitablemente con un muro y cuando nos angustiamos por esto cuando nos desesperamos se nos han dicho cosas que nos consuelan o que nos tranquilizan pero que no responden realmente al miedo a la muerte que tenemos necesitamos una respuesta veraz al tema de la finitud y la necesitamos en el hoy en nuestro ahora y el cristianismo vivo que pretendemos creo parte desde ahí necesitamos una experiencia de Cristo en el corazón que sea acorde a la que tuvieron los primeros cristianos entonces claro uno decía caramba pero como puede ser que esta gente iba al martirio o tenían estos dones del Espíritu Santo como vemos en los hechos de los apóstoles o les pedían la túnica y entregaban el manto o ponían la otra mejilla pero había en ellos un tipo de experiencia que parece a nosotros nos resulta ajena tenemos que dedicarnos a esta búsqueda esto es lo esencial ahora vamos a tocar varios temas de Nilo y la Z que tienen relación con esto pero quería dejar planteado claramente el tema cuando nosotros vivimos en la carencia esta carencia surge de una falta de plenitud y esa falta de plenitud es porque no tenemos certeza de la inmortalidad mientras nosotros nos creemos seres finitos que vamos a morir y nos decimos conceptualmente una serie de cosas para tranquilizar este hecho no vamos a tener una experiencia espiritual fundada en un saber del corazón que sea capaz de sostener las circunstancias que atravesamos ahora seguimos bueno ustedes saben hermanas y hermanos que yo después de que grabo una parte de la clase unos 15 minutos 12 los que fueran lo reviso lo miro para ver si me he olvidado de algo o si me falta algo por decir ¿a qué íbamos con lo desarrollado hasta ahora? a que tenemos que asumir tenemos que asumir nuestra sensación de carencia o a veces de sentirnos desamparados si es que nuestra fe no está fundada en algo muy profundo en el corazón tenemos que asumir esta sensación que se manifiesta como angustia como ansiedad como temor a veces como desesperación ante las circunstancias que nos tocan vivir y a partir de allí a partir de esa situación concreta aspirar a la presencia de Dios no es engañándome respecto de la situación real que vivo en mi interior no es engañándome como puedo fundar una ascética o una práctica de vida sino viendo en qué punto del mapa estamos exactamente para saber qué curva tomar qué camino seguir y ser conscientes de cómo nos afecta en realidad el tema de la finitud y de la muerte es muy importante para situarnos en el territorio como para tener alineado el GPS en el punto adecuado cómo saber esto si ante la posibilidad de la muerte de un ser querido o ante una enfermedad grave de un ser querido o de uno mismo o ante circunstancias particularmente adversas desespero lo repito si ante situaciones particularmente difíciles desespero no puedo creer que estoy afirmado en lo espiritual no porque haya que juzgarse mal por esto criticarse mortificarse no no simplemente para ubicarse donde estamos si me desespera la posibilidad de la muerte cómo es que afirmo creer en una redención en una resurrección en la trascendencia del alma humana tenemos que cotejar esto con veracidad íntima en el corazón si aparece un dolor en mi cuerpo o si se empieza a manifestar algún síntoma de enfermedad y entonces me desespero me altero qué quiere decir esto que mi fe no está bien fundada mi fe es ciertamente endeble si mi alegría mi bienestar mi plenitud dependen del bienestar corporal o dependen de una circunstancia determinada de una situación quiere decir que no estoy anclado en el espíritu y todo aquello que nos viene a remover a desestabilizar a provocar confusión y demás en realidad es un don de la gracia que nos avisa y nos dice cuidado funda tu fe en donde debes fundarla esto es en una experiencia viva de Cristo en el corazón y esto es si percibes la presencia en lo cotidiano y que es percibir la presencia de Dios en lo cotidiano un modo de decirlo una formulación posible sería si ante lo que ocurre ante los acontecimientos vivo lo sagrado en ellos si en cierto modo puedo hacer de mi vida una ceremonia si hay liturgia en mis movimientos Dios está presente o aún en medio del dolor aún en medio de la desesperación hay algo en mi presente hay un tipo de conciencia que permanezca ligada a esto sagrado entonces por ahí me puedo fundar por supuesto un tema extenso profundo y que iremos tratando poco a poco en la medida que el intercambio nos lo vaya permitiendo bueno pero con eso más o menos cerraba el concepto de los dos las dos grabaciones anteriores que voy a unir a esta vamos a adentrarnos un poco en Nilo en la Z que tampoco está desconectado de esto que hablamos incluso ya en la clase anterior yo había estudiado bastante a Nilo y me había inspirado en ciertos conceptos de su discurso ascético para decir lo que dije esto caía en cuenta yo después de ver la clase anterior les recomiendo especialmente la página 294 y 295 en una primera parte él se refiere a la diferencia entre la filosofía de los judíos de los griegos y de los cristianos y este perdón este amor a la sabiduría que viene a ser la filosofía dice que se diferencia porque nosotros nos fundamos en Cristo ¿qué es este fundarse en Cristo? a ver si tomamos agua porque estamos complicados bueno aquí estamos continuando a ver con Nilo en la Z yo les recomendaba la página 294 y 295 especialmente todo el discurso ascético es muy rico hay que tener paciencia para leerlo por ejemplo él dice que se diferencia la filosofía del cristiano de la filosofía del judío y del griego y por ejemplo dice al final de la página 294 dice ese fue él Cristo el primero que abrió camino con su modo de vida habiendo mostrado una conducta pura ya sea ensalzando cada vez más la vida por encima de las pasiones del cuerpo o bien incluso despreciando la del todo cuando la salvación de los hombres que él dispensaba exigía la muerte y así nos enseñaba por medio de estas cosas que el que elige profesar rectamente la filosofía fíjense que habla de que Cristo nos enseñaba cómo profesar rectamente la filosofía el amor a la sabiduría debe renunciar a todas las dulzuras del vivir debe dominar muy bien los sufrimientos y las pasiones despreciando el cuerpo y no debe tener apego ni siquiera a la vida sino estar dispuesto a abandonarla siempre que para dar un ejemplo de virtud fuese necesario rechazarla por supuesto tienen que ver esto en el contexto y también es importante que entendamos qué se quiere decir y qué decía él en su época por ejemplo cuando ¿cómo lo entiendo yo a Nilo? cuando él dice debe renunciar a todas las dulzuras del vivir debe dominar muy bien los sufrimientos y las pasiones despreciando el cuerpo ¿qué entendemos ahí? en nuestro caso entendemos un poco lo que dijimos antes un situarse en el inmaterial en nosotros que siempre menciona Evagrio Póntico y desde allí manejar las situaciones del cuerpo sabiendo que somos más espíritu que materia ahora si uno lee el texto y toma que hay que despreciar el cuerpo y cualquier dulzura del vivir si uno lo toma literal claro uno va a desayunar y quiere comer un poquito de mermelada o un dulce con el pan y ya entra en contradicción con esto que dice Nilo es decir hay que saber entender lo que se estaba diciendo no hay que ser literales y Nilo que se funda mucho por supuesto también en la tradición que le viene de orígenes en esta exegética en esta interpretación de la escritura que no se funda en lo literal sino en lo alegórico en lo metafórico en el significado de lo que quiere decir la escritura si nosotros estamos atentos a esto nos va a ser más fácil entender alguna de las frases que dicen los filócalos por ejemplo hay una en la página 295 más o menos a la mitad de la página porque el discurso ascético no viene numerado por párrafos dice esto a mí me gustó mucho y me parece relevante está hablando de la vida monástica y de de la filosofía que practica el que sigue a Cristo y dice prefirieron la pobreza a las posesiones en vista de la falta de distracciones y apreciaron una alimentación rápida más que una elaborada en contra del surgir de las pasiones etcétera etcétera pero fíjense esto hay que aprender a leer entre líneas creo o simplemente leer con atención los escritos de los filócalos dice prefirieron la pobreza a las posesiones en vista de la falta de distracciones este es un tema importante no lo está planteando tan solo o sobre todo moralmente lo está planteando prácticamente nos dice fíjense que ser pobres es más práctico que no serlo ser pobres es más práctico que no serlo tener pocas posesiones nos alivia de pesos nos deja libres en ese sentido en más o menos en las diez primeras páginas del discurso ascético que es extenso nos vamos a encontrar que Nilo habla de la diferencia entre lo que es necesario y lo que es meramente un deseo yo tomé notas por ejemplo ¿cómo podemos saber si algo es necesario o si no lo es? si es fruto de la necesidad inscripta en el cuerpo en la mente en lo que el ser humano ha venido a hacer en esta tierra o si es simplemente un deseo que podemos prescindir superfluo si es simple fíjense si es simple si es poco si es algo despejado mínimo austero limpio todo eso es necesario estoy listando simplemente una serie de atributos que extraigo de la lectura del discurso acético de Nilo y me basaba ya que siempre utilizo el ejemplo de la alimentación fíjense ustedes si nosotros condimentamos un alimento estamos dándole un sabor estamos agregando al alimento un sabor que no está en el alimento en sí está bien pero fijémonos lo necesario cuál es el alimento el condimento es parte del deseo no es para juzgarse no es para entrar en rigorismos en escrúpulos simplemente verifiquemos el tema atendámoslo en la vida cotidiana ya nos decía Cassiano el romano ya en las primeras clases de filocalía en marzo de 2020 el alimento es necesario el condimento es superfluo y fijémonos cómo lo que es necesario aquí lo importante hermanas y hermanos lo que es necesario nos genera dependencia lo que es superfluo lo que es hijo del deseo nos hace esclavos de las pasiones si yo me como un plato de bien cocinado arroz blanco y le pongo un poco de queso difícilmente esto me genere una dependencia ahora si le pongo esto aquello mayonesa y esto y demás esos sabores encendidos alimentan los sentidos que luego me van a llamar a su repetición y esto llévenlo a cualquier otra parte de la vida trasladenlo hagan extrapolación a otros aspectos y van a ver la sabiduría escondida en esta enseñanza de los monjes que a veces en nuestra época actual si los leemos muy por arriba nos van a ser muy chocantes ¿cómo puede ser que se nos diga que abandonemos las dulzuras del vivir? ¿no? no se está diciendo eso en todo caso se está diciendo que abandonemos las dulzuras que la vida nos da a través de los sentidos físicos y que nos abramos más a la belleza y a la dulzura que se nos brinden los sentidos del espíritu ahí yo había tomado nota por ejemplo en cuanto a la presencia de Dios y todo lo demás que hablamos hay un modo de observar que se llama intuición es un modo de observación de las cosas diferente al modo que tienen los ojos o los oídos es un modo intuitivo de percibir el amor la belleza la compasión que vienen a ser trampolines para afirmar la fe muy lindo tema que toca Nilo también avanzando un poco bueno él habla mucho Nilo está muy enojado lo voy a decir como yo lo he sentido él está enojado con aquellos que han abrazado la vida monástica luego se han vuelto atrás vaya a saber las circunstancias precisas en las cuales él escribe a quienes les está hablando pero él denosta a quienes habiendo tomado el hábito monástico después lo tornan indigno y permiten a los demás quienes observan a los monjes y su modo de vida criticar con acierto la indignidad de quienes portan el hábito monástico hoy en día es como si dijéramos prácticamente aquellos religiosos que luego han sido motivo de escándalo y han ensuciado al resto del cuerpo de la iglesia con su propia indignidad él habla mucho de esto enfatiza en que es mejor nunca tomar la vida monástica antes que tomarla y después ser indigno y profundiza un poco en el tema de lo material trabaja bastante ustedes van a ver si lo leen tranquilos al discurso ascético van a ver que él se molesta bastante por esto de que habiendo abrazado la pobreza y el hábito monástico y demás nos ensarzamos pronto dice en el tema de la agricultura y después en el de la ganadería y después en el del comercio y todo esto está fundamentado en las razones prácticas de la vida pero que más tarde o más temprano nos dejan muy lejos de la vida que habíamos elegido y yo he recorrido a lo largo de muchos años diría un buen número de monasterios he hecho estancias allí retiros y vida y y es cierto cómo persiste este problema a veces hay monasterios que son verdaderas empresas y que se diferencian de una empresa común y corriente en su nombre en el hábito que visten los que allí viven en la denominación que tienen y quizá es cierto una empresa común y corriente no se reúne a recitar en el coro los salmos pero en cuanto hace a la vida práctica y material hay una dedicación tal a estos menesteres que uno se pregunta dónde está el centro de la vida en esos monasterios de esto mismo está hablando Nilo y yo creo que lo que él plantea es lo mismo que estábamos planteando inspirados en él en el sentido de que si perdemos la experiencia viva de Cristo en el corazón tarde o temprano caemos en la exteriorización el cuerpo nos va ganando y la sociedad como manifestación más notable hoy en día de la pasión corporal la sociedad consumista va abarcando todos los aspectos de nuestra vida a ver qué más tenía acá bueno otro tema Nilo Nilo nos remite a Romanos 14 17 con insistencia a Mateo 6 33 que habla de buscar el reino de los cielos ustedes vieron que se nos dijo con mucha frecuencia se nos dice con frecuencia buscar el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura pero que es buscar el reino de los cielos en el cotidiano qué quiere decir cuando abro los ojos a la mañana buscar el reino de los cielos porque no podemos negar lo queremos buscar por el reino de los cielos y también por lo que se nos va a dar por añadidura es decir nuestra doble naturaleza espiritual y corporal al igual que la de Jesús nuestra doble naturaleza nos pide un requerimiento en ambos campos yo quiero percibir la presencia de Dios sí pero también quiero comer al mediodía quiero las dos cosas y quiero percibir la belleza en la naturaleza pero a la vez quiero tener el cuerpo sano esta doble naturaleza en la cual vivimos y que es la fuente muchas veces de una dualidad que vivimos como sufriente como sufrimiento tiene sus requerimientos ¿qué es buscar el reino de los cielos? en nuestro caso atender en cada momento a la presencia de Dios en otras palabras si este acontecimiento que se está manifestando delante de mi percepción lo tomo como enviado por Dios y respondo de acuerdo a ello entonces estoy buscando el reino de los cielos el reino de Dios y puedo descansar que a raíz de este alineamiento con su voluntad todo lo demás se me va a dar según lo necesario por añadidura esto de según lo necesario es un entre paréntesis importante porque cuando decimos lo demás se te dará por añadidura no nos estamos refiriendo al campo de los deseos sino estrictamente a lo que necesitas no sólo para continuar la vida del cuerpo y de la mente sino estrictamente a lo que necesitas para tu elevación espiritual y ahí es donde nos cuesta nos cuesta mucho esto asumir que las difíciles circunstancias que a veces vivimos están para nuestro bien estos días en donde también a mí me tocó vivir una circunstancia familiar difícil concomitantemente me llegaron comentarios consultas e intercambios de hermanos y hermanas muy queridas que vivían también situaciones similares o difíciles aunque en otros rubros y en otros temas y yo veía ahí cuán difícil nos era a todos asumir que la dificultad es lo que hay y en esa dificultad a veces percibimos el don de la gracia y a veces nos quedamos confusos desconcertados y cuando viene el desconcierto la conducta no sabe qué hacer orar sumergirnos en la oración y no sólo en una oración de petición que fortalezca nuestros anhelos sino en una oración en donde pidamos desaparecer para que Él esté presente en este desaparecer nosotros en este desaparecer nosotros puede hacerse más manifiesta la gracia que es precisamente lo que necesitamos veamos a ver qué otras notas que quedan todavía sobre Nilo muy bien hermanas y hermanos ya para ir hacia la parte final de este vídeo que sería la clase 48 de filocalía filocalía del curso algunas notas que he tomado que me parecen de interés en este tema del reino de los cielos de buscar el reino de los cielos he visto cuatro o cinco cosas que han surgido incluso del intercambio con ustedes respecto de este tema que sería buscar el reino de los cielos abundemos un poco más actuar conforme a la voz de la conciencia vieron que siempre hay una cierta suave y callada voz por así decir que anida en lo profundo del alma que nos dice lo que está bien hacer y lo que no es correcto hacer en sentido moral y a veces ni siquiera en sentido moral sino simplemente lo que hay que hacer lo que es conveniente seguir esta voz sería un modo de buscar el reino de los cielos otra forma de plantearlo es si soy coherente si soy coherente con la enseñanza evangélica por una parte o si hay coherencia entre lo que pienso lo que siento y lo que hago esta unidad entre estos tres aspectos intelectual o racional emotivo y conductual este alineamiento esta unidad interior sería también buscar el reino de los cielos el actuar desde el espíritu otra forma de verlo es decir ante cada situación puede ser un buen ejercicio plantearse esta respuesta que voy a dar esta conducta que voy a asumir la doy desde el mero cuerpo es él el que está manejando el que está al mando de la conducta que voy a desplegar o la estoy dando desde el espíritu que soy o desde lo más esencial que soy ese es otro modo después hay algunas formulaciones que me parecen muy interesantes por lo prácticas buscar el reino de los cielos es buscar lo mejor aún en la peor situación de esto que está ocurriendo que es dramático que es negativo que cuesta verle el sentido de esta molestia enorme que es lo mejor que hay hay un ejemplo no sé si es clásico lo he visto en más de un texto está el ejemplo incluso se usa en lo que se ha llamado modernamente la terapia cognitivo conductual imaginen ustedes una persona muy espiritual que está muy profundamente implicada en un camino espiritual y decide irse a la India por ejemplo o a un lugar muy favorable a estas cuestiones de meditación y de silencio o a los Himalayas o a un monasterio trapense alejado etc y una vez que llega a ese lugar encuentra el mejor lugar el más apartado el más silencioso al otro día que llega se encuentra con un grupo de jóvenes en el ejemplo se decía jóvenes Boy Scouts que ponen una serie de altoparlantes música a gran volumen y despliegan una serie de actividades durante 15 o 20 días absolutamente ruidosas y contrarias a lo que esta persona se había planteado esto no es extraño no es raro en el camino espiritual que precisamente aquello que buscamos cuando enfatizamos mucho en las condiciones exteriores de lo que necesitamos viene por contrario una circunstancia que nos muestra lo imprevisible de la gracia hay quien cuenta que después después de esperar varios meses para ir a hospedarse un monasterio y hacer un retiro se encuentra con que justamente los albañiles estaban empezando reformas justamente cuando él empezaba su retiro y esto es así en general entonces buscar el reino de los cielos en esta situación o cuando los perros del vecino se empecinan en interrumpir nuestro silencio etcétera etcétera buscar lo mejor en cada situación eso sería el reino de los cielos en vez de sumirnos sumergirnos en la queja en el fastidio en el malestar en vez de eso tomarnos un pequeño espacio y decir bueno a ver en esta situación que me has dado ¿qué sería lo bueno? ¿de qué me puedo agarrar que beneficie al espíritu a lo que estoy buscando espiritualmente? ese es otro punto y después había uno o dos más tuvo un intercambio muy bueno con una hermana que además es consagrada además ha elegido desde hace ya décadas un modo de vida de clausura y en este intercambio en esta conversación me comentaba que ella descubría que esta vía espiritual la vía del hecicamo era quiero decirlo bien como se me ha dicho era una vía de la alegría suave de la suave alegría y que esta persona iba descubriendo en el ejercicio de la práctica de la oración de Jesús un paulatino desplazamiento desde una tristeza de fondo hacia esta suave alegría es muy común es muy común en la vida monástica en la vida de los consagrados una vida que en el fondo allá en el fondo exuda tristeza una falta de plenitud esto no siempre se comenta no siempre se vive se acepta y cuando esto va haciendo una transición hacia una vida de suave alegría apoyada en la oración incesante o en la repetición del santo nombre es motivo de contento para todos lo quería destacar porque me parece también parte de esa búsqueda del reino de los cielos después por ejemplo el querer hacer bien el trabajo que me toca buscar el reino de los cielos es querer hacer bien el trabajo que me toca fíjense que simple y que abarcante para todos cualquiera sea nuestra profesión o nuestro deber de estado si tú quieres buscar el reino de los cielos y también para poder esperar en fe y con convicción que lo demás se te da por añadidura dedícate a hacer bien el trabajo que te toca es de una simplicidad grande pero a la vez contundente parece muy muy bueno muy buen tema y dos cosas más tres cosas más ya para terminar yo le preguntaba a esta hermana que lleva ya un tiempo diría un año y algo estimo más o menos en esta cuestión de la vida psicasta la búsqueda de la vida psicasta yo le decía qué es lo que ella podía rescatar de esto qué es lo que lo que encontraba como síntesis hasta ahora y me decía una frase muy simple que a mí me conmovió por además el modo en que la decía no sólo lo que dice sino el modo en que lo dice se me dijo darme cuenta que no soy tan buena darme cuenta que no soy tan buena como creía pero esta hermana no lo decía en el dolor en la mortificación en la amargura sino en un darse cuenta que la iluminaba la elevaba le daba cierta frescura y claridad porque cuando uno se da cuenta que no era tan bueno como uno se creía podemos concluir que hemos crecido en nuestro nivel de conciencia puede no gustarnos pero ese disgusto es del ego entonces darnos cuenta de que no éramos tan buenos como creíamos si no le sumamos mortificación es muy bueno nos quita ego de encima y ahí pasamos a este tema que quedaba que es el tema del espejo fíjense ustedes en este ejemplo en esta alegoría cuando un espejo refleja adecuadamente aquello que se pone en frente de él cuando el espejo está limpio no cuando tiene un dibujo una mancha un diseño particular simplemente al ser limpio un espejo vacío en esta conversación veíamos que el espejo vacío es la ausencia de nosotros mismos en tanto nos damos cuenta que encontrar a Dios es desaparecer nosotros para que él se manifieste esto es ser nosotros un espejo limpio para que la gracia se exprese en tanto esto ocurra podemos estar ciertos de que el reino de los cielos es lo que buscamos es nuestro anhelo profundo bueno a ver si nos queda algo no con una frase muy linda se me decía el esicasmo es una espiritualidad de la suavidad el esicasmo es una espiritualidad de la suavidad puede ser ¿no? ¿verdad que sí? podría ser bueno vamos a ver si profundizamos un poco más en la clase próxima sobre el discurso ascético de Nilo el tiempo que nos lleve con paciencia y por supuesto que esperamos siempre vuestras consultas intercambios o aportes hay temas pendientes sin duda uno de ellos es el tema de el tema de la fe y la razón por supuesto lo hemos tocado muy por arriba ahí padre José comentó algo en el último post del santo nombre muy interesante les recomiendo también el texto de Alejandro en su blog cristianismo espiritual que pusimos como enlace en el último post también donde se habla de si ese texto es o no el fin de las dudas un texto que él hizo en su primera versión cuando sufrió o vivió una conversión en fin hay varios temas pendientes y bueno en la medida de las posibilidades los vamos a ir tocando y profundizando otro tema miren que ya me estaba olvidando es el tema de lo milagroso lo menciono nada más ustedes vieron que Jesús a lo largo del evangelio de los evangelios ya en el primer evangelio que es el de San Marcos después en el de Mateo y Lucas y finalmente en el de Juan se muestran y se hablan de los milagros de Jesús y entonces por ejemplo se menciona como Jesús hace que alguien que estaba paralítico vuelva a caminar y los filócalos y en varios pasajes de filocalía se hace mención al milagro anterior que es el milagro de la existencia misma y del caminar mismo es decir nos suele pasar que nos maravillamos de cuando un paralítico vuelve a caminar obviando dejando de lado el hecho de que el caminar mismo previo a la parálisis era en sí un milagro que todos estemos caminando respirando etcétera es el milagro previo y ahí hay todo un tema con esta espiritualidad de lo milagroso con descubrir lo milagroso de la existencia en todo momento que abre un campo muy bueno a la expansión de los sentidos espirituales así que ahí les dejo debajo de este vídeo un enlace al texto que trata sobre San Agustín y su visión de los sentidos espirituales y bueno continuamos la semana próxima si Dios quiere veremos yo les voy a avisar por correo si el entorno y la circunstancia que vivimos nos permiten reunirnos de manera virtual yo les mando un abrazo fraterno invocando el santo nombre del Señor Jesucristo hasta pronto